Hola amigos te saluda nuevamente Dani97, hoy estaremos viendo las contrataciones del club social y deportivo Xelajú Mario Camposecu. Empezaremos con los jugadores que han renovado contrato para este torneo, en la siguiente imagen se los muestro. Ahora si, comenzamos con la contratación del conocido director técnico nacional, Walter Elplavo Claverí, en su etapa anterior con el conjunto superchivo, los guió a la última final que han disputado, perdiéndola ante el equipo de Guastatoya en el torneo clausura 2018. Xela por el momento ha contratado a jugadores en todas sus líneas, empezaremos en la defensa con el joven nacional Coca Castellanos, que viene a préstamo del equipo antiguaño, aunque fue en el deportivo Misco donde le dimos una evolución en la defensa central del torneo anterior. Por otra parte, contrataron a un defensa consolidado en la liga nacional, como lo es José el Pelirrojo Castañeda, viene proveniente de Malacateco, donde ha hecho grandes actuaciones. Otro jugador proveniente del equipo de Malacatán, que se unirá a las filas de Xelajú, es el delantero nacional, Wilber el Bebote Pérez. Pérez, de 31 años, ha sido un jugador rentable en cuanto a goles se refiere. Esperemos ver muchos goles con el equipo superchivo. También recuerda tomar todas las medidas necesarias para evitar el COVID-19. Y recuerda también seguirme en mis redes sociales. Seguimos con los fichajes. Y uno que ha sido bien visto por la afición quetzalteca, es del volante argentino, Pablo el Chicho Mingorance. Luego de desvincularse con el equipo antiguaño, Chicho, de 30 años de edad, vendrá a aportar tiros de fuera del área, fuerza, coraje en cada pelota y experiencia. Ya que ha ganado dos títulos con equipos distintos, como lo fueron Municipal y Antigua. También ha jugado en Siquinalá y Guastatoya. Otra gran contratación es la del salvadoreño Dustin Coreas, quien la temporada anterior deslumbró en el equipo misqueño, con grandes actuaciones. Esperemos ver a Dustin realizando jugadas de desequilibrio y aportando goles con el club Xelajú. Hasta el momento, estas han sido las altas de Xela. ¿Qué te parece la plantilla que está conformando Claverie? ¿Qué posición te gustaría que contrataran a otro jugador? ¿O es suficiente con los refuerzos que han llegado? Escribe en los comentarios y sígueme en mis redes sociales para ver más de las contrataciones de los equipos.